Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Abel Martínez denuncia presunta corrupción en el gobierno. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, expresó fuertes críticas hacia la actual administración encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, señalando que la considera un gobierno afectado por la corrupción. En este contexto, Abel Martínez, quien también es el alcalde de Santiago, dejó entrever su disposición a participar en un debate sobre el tema de la corrupción en el país, desafiando al presidente Luis Abinader. Argumentó que el presidente ha utilizado estratégicamente el tema de la corrupción con fines políticos, y afirmó que este asunto va más allá de una estrategia publicitaria o un momento de influencia electoral. Para Martínez, es esencial que las instituciones de la República Dominicana sean transparentes en su funcionamiento. Además, el candidato cuestionó la falta de avances en casos de corrupción importantes, como el del Ministerio de Educación y el escándalo de las jeringuillas. También mencionó los casos de clonación de tarjetas y expresó su preocupación por la aparente falta de resolución en estos asuntos, afirmando que se han dejado en segundo plano. En ese sentido, Martínez enfatizó la necesidad de que las autoridades tomen medidas concretas ante irregularidades y actos ilícitos por parte de funcionarios, asegurando que aquellos que sean descubiertos en conductas indebidas deben ser llevados ante la justicia para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras que por otro lado, aumenta presencia de policía y militares en las calles por el Viernes Negro. La Policía Nacional ha anunciado que, en colaboración con miembros de las Fuerzas Armadas, ha desplegado agentes para fortalecer los servicios de patrullaje preventivo durante todo el fin de semana con motivo del Viernes Negro, o Black Friday, en las diversas zonas comerciales y áreas de recreación en todo el país. Este patrullaje conjunto, que involucra a las instituciones de seguridad del Estado, responde al mandato del Presidente de la República, Luis Abinader Corona, de garantizar la seguridad de los ciudadanos en estos días de aumento de la actividad comercial debido a las múltiples ofertas en mercancías de diversas categorías. Inicio de la distribución del Bono Navideño 2023 del Gobierno, el 4 de diciembre. El coordinador de Política Social, Tony Peña, ha anunciado que a partir del próximo lunes 4 de diciembre, dará comienzo la distribución del Bono Navideño proporcionado por el Gobierno Nacional. Peña hizo este importante anuncio durante su intervención en la tercera graduación ordinaria del programa 14 sobre 24, llevada a cabo en el Centro Olímpico y presidida por el mandatario, Luis Abinader. Esta acción marcará la cuarta ocasión en que la administración de Luis Abinader entrega el Bono Navideño, un beneficio que se otorga a través de una tarjeta bancaria emitida por el Banco de Reservas, con un saldo de 1.500 pesos, destinada a los beneficiarios. Cada tarjeta está vinculada a una cédula, lo que garantiza un proceso transparente y eficiente. En el año 2022, se distribuyeron 2 millones de tarjetas correspondientes a este Bono Navideño, beneficiando a numerosos ciudadanos. Para el Bono Navideño del año 2023, podrán aplicar las personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.000 pesos y que no estén incluidas en programas sociales de Súperate. Es importante recordar que en el año anterior, la entrega del Bono Navideño se llevó a cabo durante un periodo de 10 días en diversos lugares, incluyendo instalaciones multiusos, locales de organizaciones sociales y, en algunos casos, entregas a domicilio. Por el momento es todas la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.